En entrevista con el secretario de Turismo, Leroy Barragano Campo, señaló que se sigue llevando a cabo la promoción de la Feria Nacional de Zacatecas, FENASA 2023, en distintos estados. La semana pasada se llevó a cabo en la Ciudad de México y Guadalajara, anteriormente en Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes, en donde ha habido un recibimiento positivo por parte de los medios, ya que hay un gran interés en este evento y próximamente será la gira por la Ciudad de Monterrey. De esta manera también se estará promocionando el Estado como lugar de romance, con el fin de reforzar a Zacatecas como destino turístico romántico. Muy buenos días, bueno, estamos ahorita en plena promoción de la Feria Nacional de Zacatecas, ayer estuvimos en la Ciudad de México, anteriormente en Guadalajara, anteriormente en Durango, San Luis Potosí y la verdad un muy buen recibimiento de los medios de comunicación en todas estas entidades. Ayer en la Ciudad de México prácticamente duró casi dos horas la rueda de prensa por el interés de las preguntas y de la situación y de los programas que tiene la feria, etcétera. Prácticamente estuvieron la gran mayoría de los medios, obviamente, relacionados con el turismo. Y bueno, pues creo que muy bien estuvieron también las candidatas a Reinas ahí presentando también ellas el destino y obviamente la feria. El día de hoy están en Aguascalientes, a esta hora también inicia la rueda de prensa. Nos han estado acompañando a las secretarias y los secretarios de turismo de las autoridades. Gracias a los convenios firmados con las distintas entidades, ha habido un apoyo mutuo, haciendo intercambio de promociones, detalló el secretario Barragano Campo. Con los convenios que hemos firmado nos han apoyado mucho y estamos haciendo este intercambio de promoción de nuestros estados con carteleras, con la promoción, con las redes de cada uno. De hecho las hemos estado transmitiendo en vivo en cada uno de los estados para que todo mundo se pueda dar cuenta de lo que tiene Zacatecas en esta edición de Superia 2023. He estado ya en San Luis, Durango, Aguascalientes, Jalisco, la Ciudad de México y nos estaría faltando Coahuila, perdón, Monterrey, que se lo visitamos el día 28. Y el día 28 es una gran presentación, no solamente de la feria, también del destino. Camino Real está convocando a la presentación del destino en un coctel en el Hotel Camino Real, invitando a todos los turoperadores, toda la gente relacionada con la prestación de servicios turísticos para ir motivando y reactivando el turismo de Nuevo León. Por otro lado, el funcionario estatal informó que se tuvo una reunión con ejecutivos de la marca Camino Real, la cual tiene más de 6 mil habitaciones a lo largo del país y con esto seguir reforzando los distintos acuerdos firmados. Asimismo, se ha destacado que esta colaboración busca fortalecer los viajes cortos entre los estados de la región centro del país.